Bueno, yo todavía no he entrado, pero estoy solicitando mis documentos para entrar a eso de enero, por ahí. ¡Pero ella fue ella! ¡Ángela! ¡Otra vez! ¡Ángela! 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 ¡Opa, sí, bueno! ¡Ángela! ¡Más serio, bueno! ¡Pero no es que hay una ventina! ¡Ángela! 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 ¡De verdad que me ha dado un momento! ¡Vamos allá! ¡Dime esa amiguita tuya que me ha dado un momento! ¡Me dio mucho gusto a ver! ¡Está inseguro, ¿verdad? ¿Quiere pita? ¡Sí, o cambio! ¡Mándala, hermano! ¡Wow, pa! ¡Ángela! ¡Se escucha! ¡Cuándo estamos en cámara! ¡Él se transforma! ¡Pero hermano, con una sonrisa en la cara! ¡Con, con, con, con tu segunda! ¡Sí, pero mira! ¡Él lo hizo! ¡Con la segunda! ¡Tú estérgita como eres una traga! ¡Vamos, un manita! ¡Pero yo estoy natural! ¡Wow! ¡Oye, oye, oye! ¡Díganse con tu segunda! ¡Oye, oye, oye! ¡Wow, manita! ¡Gusto en ver! ¡Esta es la escena como 1521! ¡A mí también me dio mucha alegría! ¡Guágeta, por favor, no hable! ¡A mí también me dio mucha alegría! ¡No! 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 Tomás 6 Villamala! ¡No! ¡En tu comisión porque decía Ciudad de ocha y yo! ¡O, no! Tu tienes que salir un pedazo que tú, tú, tú! ¡Ah! Hasta qué le salió con pedirme… Una prueba deıma. una prueba de repitiendo otra vez el se emocionó salir contigo pero yo me lo encuentro muy rápido no no pasa toma uno pensamiento tomados pensamiento acción y por allá también hola sophie hola sophie mi amor es alturo que te haga me da un gusto poder hola sophie mi amor es alturo que te hablo otra vez 1 2 3 acción hola sophie es alturo que te hablo otra vez no es que no te vayan a la escena quiero salir contigo este fin de semana porque quiero comunicarte una cosa y no y ella y a a a a a a a a a ¡Uuuh! Yo no había otro vaso más... Digo yo no sé... Bueno... Golpe ya... ¡Jajaja! ¡Se quedó impresionante! ¡Más a mí, no, malín! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Dios! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ya, pues tú tienes novio entonces! ¡No! ¡Cuidado pisale! ¿Qué te pasa? ¿Cómo estuve con él? ¿Dónde? Habla más duro Habla más duro Y más fuerte Pero creo que estás indespetable Si, dos, tres Buenas tardes, Cristal ¿Cómo estás? Habla, Cristal Esperando, el 14 de febrero No, escribe Está Cristal Habla Eh... ¿Estoy hablando ya? Es como... normal Eh... ¿Qué le digo? Mira para acá Acá para acá No, no te veis Acá para acá, ven Pero... ángel Yo sentí miedo Sierra A archive o A archive ¡Suscríbete! ¡Vamos